¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraGraph con Archie y Lamadons Y bueno chicos, así En el episodio anterior vieron como hice el primer spawn de enemigos personalizado con wifi 4K 1080 Y hoy lo que vamos a hacer es algo un poquito más tranquilo que es meterme con el witchery a hacer nuevas pociones Y tal vez, solo tal vez, hacer el primer ritual de sacar esto De aquí Y lo voy a meter todo aquí ¿Vale? Voy a hacer el primer ritual Vamos a elegir juntos, o sea, lo voy a elegir en cámara Vuelve a ser el primer ritual del witchery y de paso vamos a hacer un par de cositas con los arbolitos La oficina de retales será en el culete de la araña Después voy a compaginar todo para que así sea Pero lo más importante es que hay que tener conceptos fijos del witchery que yo no tengo fijos Así que lo más seguro Es que tenga problemas para craftear y hacer las cosas que vamos a hacer en este episodio Que no hay problema, que yo me la banco, pero, uy, ¿y si no? ¿Y si no me la llevo a bancar lo suficientemente bien como para hacer las cosas? Que puede ser que no Que puede ser que no, porque la mouse, chicos, no es omnipotente Eso tienen que tenerlo en cuenta a partir de ahora Porque por ahí le dicen a su padre La mouse es omnipotente, es una máquina jugando Minecraft y no es así Soy bastante poco omnipotente en realidad Porque hay muchas cosas en las que fallo Pero, bueno, esas son tantarías El tema Vamos a ver qué necesitamos para hacer un ritual Los libros del witchery, como saben, se pueden meter dentro de cosas Ahí tenemos tres pociones, que fueron las primeras pociones de witchery Que nos podemos ager Ager, combajer Y lo que viene siendo lo de los rituales Hay varios que nos van a permitir hacer cosas muy distintas y muy famosas En todo el mundo El tema es que hay uno que nos permite hacer un teletransporte Otro que nos permite guardar la energía natural Otro que nos permite... Me pasé de largo, me cago en todo Eh, el directo de construcción va a ser un directo de construcción aposta Y por cierto, me dijeron que me cago en tu tía Aquí, aquí, aquí Aquí, que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima Ven, ven Eh, baja Cabrón Ven, ven, ven Que fea que es la luna, macho Ven, que necesito la experiencia Toma la basada, ¿no? Eres un buen pedazo de... Dejo su madre Eh, ven aquí Ven aquí, no te escandas Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Y le tenía una tierra, se llamaba Ernesto Me molestaban en secundario, muchísimo Eh, el tema ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, lo del witch Eh, estas cosas pasan, eh Se llama Alzheimer y perdido mi memoria a corto plazo Bienvenidos chicos Estas son cosas que le van a ocurrir de grande Y a mi me tocan acá Por medio de retarado Eh, recolectando vapores Este no lo necesito Vapores Eh, herbología Este de herbología ¿Qué era exactamente? Estas eran las plantas, ¿no? ¿Qué tipo de plantas se podían tener? Que por cierto, perdí esta Pero la necesito Y tengo todas las demás Bueno, todas, todas Es un decir Esto es el de herbología ¿Vale? Eh, inmortal Observaciones de un inmortal Eh, brebajes e infusiones No Libro de biomas No Eh, por cierto Libro de biomas Entendemos que el del mundo Es el primer paso Para transformarlo en estas páginas Se pueden encontrar los objetos focales Y la cantidad de polvo de piedra luminosa No sean necesarios Para el rito De las estaciones cambiantes Wow Ah, son Eh, objetos focales Brote de roble Eh Forest Taiga Taiga Hills Forest Hills Hungre Ender Bridge Forest Vale, son los biomas Oh, un mega Objeto focal Pasto alto Plain Sabana Sabana ¿Qué es esto? Mirana Piedra Brote de árbol de jungla Nervrack Ice Plains Ah, ya sé Donde puedes encontrar Distintas Arenas Se encuentra aquí Nervrack Ice Plains Y Lark Lines Wow Fue muy interesante Eh, no me sirvo Absolutamente nada Eh, brujas Infusiones Herbología Simbología Este Simbología Eh Trazos Arriba 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 Derecha No Esto era Eh Esto era lo de la varita Que si ustedes recuerdan Yo les dije Eh Que había algo para hacer Dibujando símbolos Con una rama mística El Practicante puede Esculpir Las energías naturales Solo Vale Pero necesito La varita La varita del mod Que todavía no la podemos Crastear O sí Porque necesito Una vara de end Y el end Se consigue En el siguiente episodio Que creo que va a ser directo Eh Este será Espíritu Espectro 1 Banshee No Esto no Esto es lo de Eh Coso Si macho No puede ser tan difícil Que era Creo que era Simbología Creo que era este El librito No Porque era uno Con un círculo Eh Macho Me falta un libro Del wichiri Me falta un Efectivamente Me falta un libro Del wichiri Me cago en todo ¿Dónde lo dejé? Porque este es El Es el Más importante No puede ser Que no lo tenga Hasta el día de hoy He estado sin un libro Del wichiri Obtuzo los huevos ¿Y mis libros del wichiri? Aquí hay brujas No me lo puedo creer Bueno ¿Qué hacen estos nidos acá? Eh Bueno Me falta Efectivamente Un libro del wichiri Yo ya tengo Diamantes Y un huevo Y plumas Y todas las cosas Que no necesitan El diamante lo tiro Porque soy así Hay un problema Eh ¿Cómo se hacen Los libros del wichiri? ¿Me lo voy a hacer? Ah Esperen que lo puedo tener En la machilla A ver Este es muy mío A ver Como se hace el libro del wichiri A ver Wichiri Eh Necesito Los libracos Aquí Este no es Simbología no era Aquí Circulus magicus Se hace Con una flor de veleadona Un olorcito de magia Una pluma Y un saco de tinta Olorcito de magia Tengo Eh Olorcito de magia Veladona Tinta Eh Flor de Veladona Saco de tinta Pluma y saco de tinta No tengo ni pluma Ni saco de tinta Aquí ¿Vos a ir a buscar? No pasa nada Eh Un saco de tinta Y una pluma Bien Nos craftearíamos El libro que yo me había crafteado En su momento Creo yo Va Creo yo recordar Porque juraría Que esto era Que esto lo había Acabo de agarrar un ojo de araña En vez de un saco de tinta Le dejamos el ojo de araña Me llevo el saco de tinta El link Sac El link Sac Saquete Toma Por saquete Vale Vale Eh Olorcito Esto aquí Suena tan raro Decirlo Olorcito En este En este juego Vale Y tenemos El libro Que se llama Magia circular Y el libro de magia circular Dice Magia circular Dibuja círculos Usando tiza En los huevos Eh Rito de enlace Guarda los círculos En el talismán Este Me permite Hacer Eh Necesito Un talismán De círculo Y redstone Y el talismán De círculo Eh Se hace Talis Estos son los talismanes De círculo Que se grafean Con diamante Y esto Esto me permite Llevarme Eh Los círculos A Eh Diferentes lados Que se hace Con un diamante Eh Oro Y esto Voy a hacerme uno ¿Por qué? Porque hay varios Círculos Que hay que hacer Y supuestamente Esto va a servir Vale Para no andar dibujando Los Los círculos En otros lados Y no andar perdiendo objetos Que voy a hacer uno ¿Vale? Y de paso Ustedes ya van viendo Eh Cómo Se hacen estas cosas Estos son como Mini tutoriales Que si ustedes Se ven la serie Eh Sirve porque yo explico Todo el mod Incluso hasta las cosas Que no tendrían que ¿Qué mierda es esto? The Shadow World Shadow Coin Madre mía Cuando me meten En ese mod Me van a meter A una cerda de parísa Porque Shadow World Me suena mucho A grupo No sé por qué Eh Esto ya está Ahora Me voy a dibujar El círculo mágico Que Esperen que me voy a fijar Cuál es Eh Este es El de Enlace Guarda los círculos En el talismán Todos los círculos Permitidos El tema Rito de enlace 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 en piedra de camino Al sitio del ritual Piedra de camino Eh Foco de ender Polvo de piedra luminosa Poder del altar Tanto Eh Enlaza La piedra del camino Al círculo del altar Y necesita un círculo Pequeño blanco Esto está Interesante Porque me permitiría Hacerme Un Eh Un TP Directo a casa Sin necesidad De usar los TP Lo voy a hacer Eh Necesito un rocío de ender Y poderlo de piedra luminosa Un rocío de ender El rocío de ender Que no sé qué es Rocío de ender Los huevos Voy a saber Que es Que no aparece Eh Con S Rocío Eh Ro Vale Esto debe ser Centro De blue Magic Vale Eh Tengo que ver Donde está La parte del Wichery Que empieza con Ro Vale Aquí Piedra espectral Eh Lo del Wichery Empieza acá Brebaje de las profundidades Brebaje de erosión Eh Brebaje de Rocío de ender Esto es Es Una de las botellitas Que yo Creo que puedo llegar a tener O no No ¿Cómo se hace esta botellita? El rocío de ender Se hace con Un ender Pearl Y Eh Seis Vasijas de arcillo Wow Wow Voy a agarrar Ender Pearls Eh Dos Y las Garcillas de arcillo Que tendré Allá dentro Que necesito C Pero Voy a usar 12 Porque Me suena que Esto lo voy a utilizar Vamos Más de lo que Tendré que utilizarlo ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto Me meto en el Wichery de lleno Toma Aquí no Y aquí no Toma ya ¿Vis? Aquí es Tengo una vasija Voy a Voy a multiplicar Los cables Ya se vieron De haber hecho Una cantidad Que Sobrenatural Porque Ese es el tema Busco Automatizar Cosas Yo Había pensado Que me volaron Toda la pared Y ya Me estaba agarrando Un patatú Yo Con automatización No, mira Lo quité Esto consume Una barbaridad Claro Son cosas de mods ¿Cómo se hacen Estas vasijas Así no hago el tonto? Con esto Y esto Mira Mejor la hago A la vieja usanza Antes de arrepentirme Es arcilla Cocinada Toma ya Es simplemente Un poco de arcilla Cocinada Y arcilla Tengo Vamos Como por un tubo Tanta Que hasta creo Que no me voy a hacer tanta Vale Esto se hace así Y consigo cuatro Tengo treinta y dos Los treinta y dos Los voy a meter aquí dentro Y necesito seis Necesito que se hagan dos Así que voy a sacar La mitad de aquí Voy a sacar Un poco de carbón De aquí Para los hornos Eh Me va fluidito El minecraft ¿Quién diría Que lo tenía que dejar Reposar Para que funcionase Por favor Los más intelectuales ¿No? Vale Voy a dejar esto aquí Y voy a sacar Una vasija Ya tengo cuatro Dejar que esto se haga Tendría que poner Más aquí Pero se está haciendo carne Y esto ¿Para qué sirve? Esto sirve Para Voy a ir viendo un poquito El libro Para ver qué hacer Piedra del camino Enlaza la piedra del camino Al sitio del ritual Piedra del camino Guarda los Rito de enlace Guarda los círculos En el talismán ¿Vale? Y la piedra del camino Enlaza la piedra del camino Al sitio del ritual Enlaza la piedra del camino A la localización del ritual Piedra del camino Rocío de ender Ceniza de madera Y piedra armonizada Claro Uno es para linkear Y otro es para desplazarse Enlaza la piedra del camino A la localización del ritual Piedra del camino Rocío de ender Ceniza de maná De madera Piedra armonizada Cargada Para el rito Supuestamente esto Enlaza la piedra del camino A la localización del ritual Enlaza la piedra del camino Al sitio del ritual ¿Y cuál es la diferencia Entre sitio y localización? Vale Enlaza una lechuza Sapo, gato, doméstico Como familia Lágrima de la deida Olor de pobreza Que esto lo vamos a hacer Enlaza a tres criaturas Espectrales Del mismo tipo A una piedra espectral Vale Creo que esto es para Teletransportarse Con la piedra Pero vamos a hacer Primero este ¿Por qué? Porque quiero ver Si la piedra funciona Por sí sola Igual se necesitan De 7x7 Los dos Así que me voy a hacer Uno de 7x7 Y me lo voy a meter Que esto es bastante interesante Necesito Una tiza Dorada Dorada Que es la que tengo aquí Y una blanca Vale Y reston Y reston Y uno de reston Y no sé si esto necesita Necesita energía Poder del altar Efectivamente Necesita energía El poder del altar Tengo que estar cerca De un altar Para que esto funcione El altar Que yo tengo cargado En este momento Es el de abajo Porque el de arriba No lo tengo Vamos No lo tengo Ah sí Lo tengo Consolizado ya Wow Tengo un todo Igual no sé Si aquí me alcanza Para hacer Uno Dos Tres No Me alcanza Voy con lo justo Voy a hacer así Bajo 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 Tengo ganas de sacarme Un libro de caída De pluma Ya Pero ya El tema Si yo pongo esto aquí Y pongo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No en realidad Hay algo que lanza rayos Yo pensé que eran Los totems Que había dejado Para cargar el libro Del 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 El del ¿Qué niña que dice aquí? Esto no va De la visa Craft Esto ahí ¿No? Sí Y entonces Yo aquí tengo que tirar Esto Y esto Y darle click derecho Con la mano así Le click derecho Con la mano así A la Magia Y aquí está el círculo Si yo le doy click derecho Con el círculo en la mano Me como un gusano Y ahora necesito Una piedra del ritual Que la piedra del ritual Piedra La piedra del ritual Es esto Piedra armonizada Piedra armonizada Cargada Yo tengo piedras armonizadas Toma ya Esto es lo que me gusta Cuando un pack de mods Se está haciendo bien ¿Saben? Que ya hacía tiempo Hacía tiempo Esto nos va a permitir Irnos bien lejos En el mapa Que yo tengo que hacer Un par de cositas En el mapa Antes de irnos Obviamente Porque con los craseos Que me da Bien eh Lo hago bien Lo vuelvo a repetir Eso no es tormenta Me llevo esto Tengo 17 Que me sirve Porque solo necesito 12 12 12 12 Vale Supuestamente La cosa de ritual Está ahí arriba Con lo cual La máquina esta Tiene que tener energía Esta Había una máquina Que necesitaba energía Que era la rueca ¿No? ¿Sí? No sé por qué Tengo tela araña Pero no Vaya Tengo tela araña Aquí van los orositos Y arriba las enderpeves Esto empieza a trabajar Y me va a dar Los orositos Que necesito Me voy a llevar Una piedra armonizada Voy a dejar Lava En los tanques Esperen que voy Dentro pero seguro Esta lava Este coso de aquí Bueno por lo menos Me queda un poquito Más simétrica Esta sala Eh Que aquí Tengo que hacer Un techo Para tapar Toda esta locura Esto Lo mando para abajo Y pongo Pull Push Esto empieza a bajar Efectivamente Esto chupa Mete acá Y manda para allá Ole y ole y ole Vale Y ahora Necesito sacarme La piedra armonizada Que efectivamente Es lo que tengo que hacer Voy a comer Patata Esto de los rituales Es un poquito Tocanarices Habían Unas plantitas Que después Las voy a multiplicar En el mod Y ahora necesito Las piedras armonizadas Que las dejé Dios sabe dónde Esto no era muy difícil De hacer No Lava Diamante Y olorcito Lava diamante Y olorcito Pero yo juraría Que hice varias Varias piedras armonizadas En su momento Que dije Que yo esto Lo voy a necesitar Jojojo Jijiji Aquí ven Ahí está Vale Tengo la piedra armonizada Armonizada Está la piedra Piedra del camino No Necesito una piedra armonizada La piedra armonizada La necesito cargada Después Ahora necesito Una piedra del camino Rocio de ender Y polvo de piedra dominosa Piedra del camino Piedra Del camino Ya me acordé que era Vale La piedra del camino Se hace con un pedernal Y una aguja de hueso Un pedernal Y una aguja de hueso Y obviamente Necesito Agarrar Toda la Bueno La energía del altar Que va en una piedra Y meterla aquí dentro Esperen Necesito Pedernal Una de estas agujas De pedernal Y una aguja Vale Pedernal 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 Aquí Vale O sea esto aquí Esto lo junto con esto Y tenemos Una piedra del camino Y esta piedra del comino Esta piedra del comino Junto con Los olorcitos Que hicimos Más Polvo de piedra armoniosa Me van a permitir Linkearlo A un agujero Vale Ahí tenemos Todo esto Bien Creo que solo me falta El polvo de piedra luminosa Que lo conseguí en un nest Lo tiré Pero tengo más En casa O si no Tengo Directamente Los bloques de piedra luminosa Para romper Sin meternos Aquí Vale Supuestamente Yo Si ahora Esto es complejo No se crean Creo que esto es lo que más Problemas me trajo Para entender Cuando vi El tutorial El tutorial Esto Va en este círculo Necesito Esto Esto Y esto Vale Se tira esto 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 Y se da click derecho Con la mano Chupa uno Chupa el otro Chupa el otro Y me va a dar Esto Esto es Una piedra del camino Enlazada A este punto Que yo le doy click derecho Y no pasa nada Vale Era lo que pensaba Me tengo que ir A Otro Otro de estos No Tirarlo Y darle click derecho Quizás Y me teleporta Y se gasta La puta piedra Muy bien Ok Si 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 Funciona Yo Yo les digo Que funciona Solo que Para cargar Claro Esto para cargarlo Esto para cargarlo No se si tiene Suficiente Energía Para ser cargado Pero Esto cuando tiene Está restaurado Al 100% Si yo tiro esto Solo Y le doy No Con reston Tiene que ser No Con reston Me he hecho un 10 Como Como cargo Una de estas piedras Como Como cargo yo Una de estas piedras Piedra Vale El crafteo me aparece Así que Supuestamente Se crafteo así Eh Nos hicimos un TP Tonto Porque eso fue Lo más tonto Que he hecho en mi vida Pero Funciona Que es con uno De estos círculos O sea que yo En cualquier momento Puedo agarrar Y llevarme al círculo Irme al aroma Del pepino Y Enlazar el círculo Así que tenemos Un TP Un TP legal Eso simplemente Un TP legal Gastando maná El tema Es que ahora Creo que necesito Reston Eh Y esto Hay que entenderlo El chaval Porque Vegetta Así es Todo esto Deja la cabeza Sin verguía Ni que ocho cuartos Estuve viendo Karmaland Eh Dos No Karmaland Perdón Karmaland uno Para ver que hacía el tipo Saben Porque había una parte Donde me había trabado Y yo me había acordado Que antes de ver Un tutorial Me veo a Jetta Vale No es así Hay una forma De cargar esto Me cago en la Alala Que acabo de liar Hay la que acabo de liar Hay Dios Eh Hay los juegos Eh Bueno Bienvenidos A un tipo Que acaba de llevarse Por delante Todos los fucking Rituales Que ha hecho Joder Eh Claro Y no lo puedo cambiar Con la mano Bueno Eh Chicos Ya se han dado cuenta Cómo liarla Ahora no la lien Eh Este no va 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 Madre mía Parezco 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 un científico Este no va Este no va Este no va Creo que la ve No Este no va Wow A veces me asombro Eh El tema Cómo cargo Una de estas piedras Eh Guarda los círculos No Guarda los círculos Dibuja los círculos Arroja los objetos focales Dentro del círculo Activa ¿Cómo? Magia circular Eh Ah Estos son los Vale Ok Talismán del círculo Eh Enlaza la piedra Enlaza la piedra Enlaza Una lechuza Sapo Enlaza Tres criaturas Eh Liga criaturas No Yo necesito El de la piedra Que es una piedra de camino En sangrientad De la localización De una criatura Wow Eh Que es una piedra de camino Liga una persona Que está dentro del círculo A la estatua Ojo Enlaza Las coordenadas De una piedra Del camino No necesito Piedra de camino Teletransporta A la localización Que está legada A la piedra del camino Eh Los monstruos No pueden entrar Al círculo Dura indefinidamente Pero requiere 16 De Por segundo No No Prumo Y resto ¿Cómo? Eh Monstruos No pueden salir Del círculo Dura indefinidamente Pero requiere 16 De por segundo Conjura Un domo Impenetrable Para los monstruos Dura indefinidamente Pero requiere 24 Wow Conjura Un domo A ver Eh Conjura Un domo Impenetrable Para los monstruos Los monstruos No pueden salir Los monstruos No pueden entrar Al círculo Dura indefinidamente Y casta 16 Esto Esto Lo veré Eh En siguiente Capítulo Si Esto que es Envía Demonios Cercanos De vuelta Al pozo Wow Invoca Un demonio Mal depurado Madre mía Esto de los De los rituales Tiene su aquel Eh El tema Que dije Que iba a terminar De hacer En este episodio Ah Cierto Lo de los árboles Eh Ya tuvieron demasiado Me parece Chuchi Por hoy ¿No? Como que hemos aprendido Cosas Me voy a hacer Más de estas piedras Eso sí Porque quiero tener Hechas La piedra esta Para ligarme Eh A que se ha quedado Tan ancha Tan ancha Y tan angosta Que no me he dado cuenta Eh Me voy a hacer Uno más de estos No sé que opinan ustedes Pero a mi me vale Es bastante Me duele la garganta Eh ¿Dónde está el pedernal? Chum chum ¿Dónde está el pedernal? Chum chum Esto Eh Podría ligarme uno Desde ya A la casa Pero no lo voy a hacer Porque sé que esto puede servir Para muchas cosas Ahora acabo de enterarme Bien Pero Eh Lo voy a dejar aquí El libro en su lugar Y saben que vamos a hacer Vamos a ir a talar árboles La terminé del episodio Y en el siguiente episodio Les tengo algo especial Porque ustedes saben Que yo le tengo mucho miedo De ganar al nether Pero hay que hacerse una base En el nether Hay que perder los miedos El siguiente video Estará Eh Hundido En Eh Sexo, pasión Y lujuria Cosa que no No es verdad Pero bueno Esto hay que venderlo Esta cosa hay que venderla Porque si no se nos muere Eh Esto lo dejo aquí A ver Dijimos Eh Necesito Un hecha Para empezar Potente Y para ser un hecha potente Se necesita un material Tan potente Como el diamante Para más información Consultar la guía De cosas potentes De la mouse En la página 81 Pongo esto aquí Voy a poner dos de estos vidrios ¿Por qué? En cualquier lado No, en realidad no Voy a poner uno aquí Para taparme Porque por aquí yo me caigo De llamada luz Y voy a poner otro por aquí Quédense tranquilos Que esto Eh No lo voy a No lo voy a cubrir En mi puta vida ¿Por qué? Porque no me vale Vale Venimos por aquí Me voy a hacer primero el castillo Así de risas Me gustaría encantarlo Con algo Algún tipo de eficiencia Guay Eh Pero necesito niveles de experiencia Y por los niveles de experiencia Sería bueno Invocar lo que vienen siendo esqueletos ¿Qué pasa? Que invocar el esqueleto Me quiere Energía Y para esa energía Tendría que meterme Con el group mágica Si no desperdicio cosas ¿Entienden cómo van las cosas Por estos lugares? ¿O no entienden cómo van las cosas? Me encanta Como hablaba mi huele macho Eh Vengo por aquí Este Los bichos Los martillos Los martillos Los martillos Las hachas del mod Me cago en la Necesitar eso De los modos Que no pueden pasar Eh Por cierto Yo no soy la mao Este sí Este tipo Sigue con los Sí Ahí yo veo Only malamao Cuando entré Me debí de haber puesto Un nombre X Me cago en la Vale De noche Voy a dormir ¿Cómo se duerme? Pues así Clic derecho A dormir Listo No pasa nada Ya se pasó la noche El tema Hay que hacer una salida Linda Más bonita Yo tenía una pala aquí Esta es la pala Horror Impresionante He paliado algo Esto se va Bien Aquí Algo explotó No No piensen Que eso estaba ahí Porque sí Y voy a hacer Esto sí Bien Yo cuando salgo Esto está simétrico ¿No? Los huevos Están simétricos Eh Esto Salgo Y Pongo Pongo y pongo Nadie me escribió Por Skype Cosa que me parece increíble Eh Pero son la 1 y 40 de la niña Ya venía haciendo hora Eh Voy a talar Este Este Y ese allá Vale Esto para el Gucci Lo va a matar Pos genial Me he cargado Me he salido Eh Dichos Esto Pos muy bien Y tengo más madera Y tengo más madera No hay ambiente El hecho de que estén colectados Los árboles Cuando crecen Y va a ser suficiente Para que sucediese esto Eh Pero la madera Me la ha quedado toda Y nidos También Y todo esto Me lo llevo Como un duque Un franchute Un franchute Vale Pero el tema es que Todo eso queda ¿No? Puedo moverla ¿Qué tal es? Hola Y eso va a tardar En Bueno Mientras caen las cosas Que tienen que caer Espero que el chunk Como dije muchas veces Cargue de arriba abajo Porque esto No me lo esperaba Alas Pero tengo esta ojita también Toma yo Bien Y Me quedó El Cozo este Que no sé por qué No se borró Esto no se borró Saben lo más inútil Quedó Voy a reventar Al esqueleto este Que veo que Me va a partir la nave Listo Adiós Es que Le reventé la casa Parece ser Si a mí me la revientan Así la casa Si yo viviera En un árbol Y me lo revientan Así Obvio Que Es más Más enojado Que estaría Ya ven Vale Y me tengo que llevar Todas esas plantas Pero para después Van a seguir bajando Un rato largo Yo diría que Vayan agarrando las papitas Se vayan sentando Bueno El tema Vale Empezó a agarrar dolor de garganta Víjame ese dolor de garganta Que a mí me agarra Cuando hablo mucho Bueno Bueno en ese Me agarra Atentos a como Se me va a ir yendo la voz En los siguientes minutos No me lo puedo creer No sé por qué Agarra eh Agarra Más soy Estoy Sin entrenar No sé yo Asocio que será por eso No Asocio que estoy grabando mucho En realidad Porque grabé Cuatro episodios de coso De conquistadores de logros Aunque ustedes no lo crean Esa serie Lleva trabajo Vale Y tengo que eliminar Este árbol Dejar todo esto bien Me va a llevar Un trabajo de la leche Por eso digo Que lo empiezo aquí Y lo termino en el directo Voy a tapar todo esto Bien Porque si bien No es simplemente quitar Es redistribuir Creo que es una de las cosas Que más cuestan Me siguen cayendo cosas de arriba Y otro de esos bichos Apareció ahí arriba Pero no sabe que estoy aquí abajo Ese Es el que se despertó Y vio que de repente Le faltaba la casa ¿Saben? Parecido a lo que pasa Con los sumideros Meto esto 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 Y esto Tengo para abrir nidos La vida de media Y tengo un montón de brotes De jungla Me imagino que me dará más Vale Dios En serio La garganta Se está quedando Detrás de mí ¿Dónde? Exactamente En la coladera Esto Vamos a quitar esto Bien Y empezar para allá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ey Ahora empiezo esto ¡Boder! ¡No! Esto va a ser un poco más duro Porque se me fue a Eh ¿Quieren que haga un crafteo con tierra? ¿Me dicen? ¿Alguien me dice Que quiere que haga un crafteo con tierra? ¿Qué chundir? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo para? Ah Bueno El mililaguito Toca pelotas Listo Solucionado Y aquí tiene que haberse ido al agua Muy bien Eh Las físicas de Minecraft Siempre tan seguras Bueno ¿Por qué no te pones Pag de moja? En ese caso No son tan seguras Las físicas de Minecraft Como ahora Jijijis Jajajas Pero la mano Te va a dar un patato Donde sigan apareciendo Estas cosas Listo Eh Esto lo quito Lo quito Bien 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 lo quito Y lo quito Bien lo quito Ahí estamos Esto viene siendo tal que así Si ya se parece Como que se hubiese generado Un chung mal ¿No? Cuando me quedan Las construcciones así Hay algo que dice mal Vale O que estoy Asumiendo que dice bien Pero que dice mal Vale Esto lo quito Esto lo quito Bien lo quito Muy lo quito Extremadamente lo quito Bien lo quito Lo quito Lo quito Lo quito Esto donde da Que saben que es lo que estoy haciendo ¿No? Un pasillo Para que quede Esto más parecido A un jardín Que a un Semejante bosque terrible ¿No? Que es más o menos La idea de que parezca En todo Minecraft Que No pusiste Simplemente Árboles Como hice en realidad Yo Que puse árboles Sin fijarme Como quedaban las cosas Eh pero esta pala Está muy linda Todo lo que quieras Pero No fue hecha para Eh Se me fue el tiempo Uff Les di muchos minutos Espero que les haya gustado Este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Terraria Craft Con Archie Y las manos Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau